Esta noche en el estudio nos acompaña Marielena Morera y es presidenta de Causa en Común. Marielena, buenas noches. Otra vez la violencia en México. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos viendo este incremento en el número de homicidios? Parecía que era una historia que ya habíamos dejado atrás, pero ahorita lo veíamos en estas estadísticas. Hay un punto de inflexión. Así es, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero hay que decir que sí se deben en parte al tema de homicidios por el crimen organizado. Se vuelven a reubicar las bandas. Hay una disputa muy fuerte entre dos grandes bandas, que es la de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. El problema de la heroína que está sembrando en México y está pasando a Estados Unidos, que al parecer se siembra mucho más que antes. Pero también tenemos que ver que hay un problema en las fuerzas federales. Por ejemplo, la Policía Federal hoy tiene menos despliegue que antes. Bueno, que nos expliquen por qué. Ha habido retiros en varios estados. Así es. Hay menos presupuesto para la Policía Federal de lo que había antes. Otro tema que también nos deberíamos explicar es el tema de las procuradurías. Cuando un delito queda impune, es mucho más fácil que se siga repitiendo. Y en el caso de México hay delitos que no podríamos permitir. Y uno de estos, desde luego, que es el secuestro y el otro es el homicidio. Y sin embargo, estamos viendo que miles de homicidios se están quedando en el olvido, que no se están resolviendo. Y cuando tú no resuelves un homicidio, seguramente habrá otro al día siguiente o muy próximo. Otro tema que también creo que no hemos visto es el tema de las policías municipales. Las policías municipales tienen la obligación de resolver conflictos para evitar que estos se conviertan en delito. Obviamente no están haciendo su trabajo. Los gobiernos estatales que tienen que preparar a su policía se ha quedado esto en el olvido. En este sexenio realmente no hemos visto que las policías estatales repunten y hagan un gran esfuerzo por preparar a sus policías. Ahora esto me lleva, porque ya veamos ahí las gráficas, las estadísticas. Algo está pasando. Así es, es cierto. Mencionabas ahorita, hace unos instantes, ¿pareciera que se perdió un impulso? Es decir, ¿sí hay una correlación directa entre lo que se está dejando de hacer y lo que está pasando en este momento? ¿Lo podemos deducir a eso? Nosotros creemos que sí. Primero hay que aceptar que México es un país violento, que no terminamos de aceptar esa parte. Que los mexicanos seamos violentos nos cuesta mucho aceptarlo. Y por el otro lado, no se está preparando a las policías locales. Y con la Policía Federal y con el Ejército no tiene suficiente para evitar los crímenes a nivel local. Y el homicidio en principio es un delito del fuero común. Entonces, si no estamos preparando a nuestras policías, si no estamos resolviendo los casos en las procuradurías, pues obviamente esto se va a seguir disparando. Pero entonces, ¿qué están haciendo los gobernadores? ¿Por qué esta discusión, este planteamiento de que los gobiernos estatales, recuerdo la frase del presidente Calderón en su momento, tienen que hacer su tarea? Pues la estamos viendo desde 2008, ya estamos en 2016, ocho años más tarde. Bueno, ocho años más tarde, yo te puedo decir que en causa en común le damos seguimiento al desarrollo policial en todos los estados, en los 32 estados de la República. Lo único que hacemos es comparar qué dice la ley y qué está haciendo el Estado en el desarrollo de sus policías, en carrera policial, en profesionalización, régimen disciplinario y certificación. Y te puedo decir que hay estados que ni siquiera tienen armonizada su ley local a la ley del 2008, que entró en vigor en 2009, ¿no? Para empezar eso. Que han hecho la tarea legislativa. Bueno, no han hecho esa tarea. Luego, los controles de confianza se dejaron de hacer, ¿no? Hay estados, bueno, el Distrito Federal, por ejemplo, la Procuraduría del Distrito Federal, tiene un 72% de rezago en las reevaluaciones a sus policías. Entonces, una simulación también, a mí me parece, por parte de los gobiernos estatales, porque no hay un castigo por parte del gobierno federal. O sea, el gobierno federal les manda recursos, luego no pueden, les manda la Policía Federal, no pueden, pues hay que vaya el Ejército, ahí va la Marina. Pero no hay o no se ha hecho que estos convenios de colaboración sean de ida y vuelta. Ok, sí te voy a mandar a la Policía Federal, pero tú en seis meses... Tienes que cumplir con estas metas, claro. Tienes que tener reclutada a tanta gente en un año, tienes que tener preparada a tantos policías, tienes que haberlos pasado no solamente por control de confianza, son tres exámenes, son exámenes de habilidades y destrezas, son exámenes de desempeño, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno federal es el paso que tiene que dar. Sí te voy a apoyar, porque además es también su responsabilidad, pero tú como Estado tienes que hacer esto, y tú como municipio tienes que hacer esto. ¿Quién está fallando aquí? ¿Quién es el responsable? ¿Gobierno federal, los estados, los municipios, o de nueva cuenta toda la clase política que está siendo indolente? Mira, todos son responsables, pero cada uno tiene sus funciones, y me parece que también eso lo tendríamos que tener claro. Ahora hay un dictamen en la Cámara de Senadores que no deja claras las funciones de cada una de las policías, y mientras esto no esté claro, ¿no? Las policías locales dicen, no, a mí no me toca, le toca a la federal. Sedena dice, no, yo no estoy en el nuevo sistema de justicia, ustedes háganse bolas. Los policías municipales dicen, a mí eso no me toca. Entonces, el caso es que a quién le toque. Los ciudadanos no tenemos por qué diferenciar qué tipo de policía. Lo que queremos es que nos den seguridad. Una, porque es un derecho humano. Esa es la más importante. Y dos, porque pagamos por ello. Marilena, una pregunta final muy concreta. ¿Vamos otra vez hacia una escalada de violencia? Al menos tenemos este pico que nos va diciendo que vamos para allá, pero ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí vamos para una escalada de violencia. Ojalá esta no sea tan grave y los gobiernos reaccionen de forma inmediata, especialmente el federal, que es el que lleva la línea estratégica del país. Marilena Moreira, gracias por estar con nosotros aquí en Retrovisor. Que tengas buena noche. Gracias, igualmente.